Bueno, esto ya es dentro del mundo de Evangelio y lo primero que te encuentras es este, Eva. Aquí. Lo primero que hay en la exposición. El arte de Evangelio. Un momento de la respuesta del escritorio, el Númino. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí nos alcanza de apreciar Pero son actividades que están Atrás de las puertas Y aquí está la maravilla Y la estrella de la exposición Y aquí está la maravilla Y aquí está la maravilla Y aquí está la maravilla